Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Sé que los he tenido muy abandonados esta semana, pero prometo hacerles vídeos por lo menos una o dos veces a la semana. Hoy les tengo un vídeo súper interesante. Así como leen en el título, hoy vamos a conversar 23 hábitos o curiosidades bastante comunes en los países árabes, especialmente en el Líbano, en las partes rurales o pueblerinas. Cabe destacar, porque ya sé cómo son algunas personas en los comentarios, que esto obviamente no aplica para el 100% de la ocasión. Siempre hay gente que se sale del patrón. Incluso hay muchas cosas de esta lista que yo no hago. Así que por favor, se me van a buscar un cafecito, un snack, en mi caso un tecito, porque ya vamos a empezar. La número 1. Y es que muchísimos árabes, especialmente los hombres tienden como a hacer un ruido extraño cada vez que están tomando algo caliente, como una sopa, un té o un café. Un ruido como este. ¿Por qué? No sé. Número 2. El desayuno tradicional en el Líbano y en muchos países árabes es el manayish con aceituna y latne, que es básicamente como una pizza de queso o orégano o quiche o tomate con cebolla y soma, que es un condimento. Es como el equivalente de la arepa y las empanadas en Venezuela, los huevos rancheros en México, los hot cakes en Holanda, el croissant en Francia. Número 3. Es muy común regatear. Regatear es un término que describe la negociación entre un vendedor y un cliente, donde básicamente el cliente trata de minimizar el precio de un producto, es decir, si el producto cuesta como 5 dólares, el regateador o el cliente hace que el producto le llegue como a 2 dólares. Todos sabemos que los comerciantes tienden a vender con sobreprecio, de ahí viene la palabra si eres turco. Número 4. Donde vayas nunca puede faltar el argile. Si vas a un restaurante, cafetín, reunión, fiesta, cumpleaños, sahara, sahara es como una reunión de noche, nunca puede faltar el argile. Creo que este es uno de los motivos por los que casi no me gusta visitar a nadie. Creo que el único lugar en el Líbano donde no hay argile y donde no se fuma argile es en mi casa. Número 5. No se está permitido ni es bien visto que las mujeres y los hombres se saluden con contacto físico. Básicamente la forma de saludo es como colocarse una mano en el pecho o asentar con la cara. Pero, número 6. Las mujeres sí se saludan con besos. De hecho, se dan hasta más de tres besitos. Y los hombres también se saludan con besos. Sí, los hombres también se saludan con besos entre ellas. La dinámica es algo así como que se agarran la mano y dos más por si acaso. Siempre hay ese momento incómodo donde las chicas se dan como que dos besitos y se quedan viendo a ver si se dan el tercero o el cuarto. Número 7. Muchos hombres acostumbran a dejarse la uña del dedo chiquito, o sea, del meñique largo. Yo recuerdo que antes yo veía a muchísima gente que se dejaba esta uña y no entendía por qué hasta que una vez pregunté. Y usan esta uña como palita para hurgarse cualquier agujerito que tengan en el cuerpo, rascarse. Incluso los he visto usar para abrir cajas y... bueno, ya saben. Número 8. De donde vayas siempre te van a preguntar cuál es tu apellido y de qué pueblo eres. ¿Cuántas veces con ya decir tu apellido ya saben de qué pueblo eres? Muchas veces cuando me preguntan, mira, ¿cuál es tu apellido? Les digo, Ana Zucana Hegej. Ah, Hegej, intermiendo de gran tarro. Número 9. Y esto ya lo conversé un poquito en uno de mis videos anteriores. La mayoría de los baños tiene una manguerita al lado de la boceta. Y sé que muchos no entendieron este punto en el otro video, pero aquí los voy a explicar un poquito mejor. Para nosotros los musulmanes, la manera de purificarte es rociando agua encima del área impura. Y los desechos del cuerpo se consideran impuros. Obviamente esto lo vas a complementar con jaboncito. Y yo sé que muchos me dijeron, ¿cómo que no usan papel? Entonces, ¿cómo se secan? Pues puedes usar papel para secarte y en otros casos hay personas que usan toalla. No la comparten en la familia, supongo que cada quien tiene su toalla de baño. Ojo, esto no es en todo el Líbano. Hay ciertas zonas, las zonas cristianas cuando vas a un restaurante no tienen esta manguerita al lado de la boceta. Número 10. Y este es un poquito asqueroso y ustedes me van a perdonar, pero a mí me dejó sorprendida y es que hay baños agachados. Sí, hay baños agachados. Básicamente se ve como algo así, es como una especie de inodoro empotrado o encastrado en el suelo. Y esto más que todo se consigue en construcciones o casas viejas. De hecho, yo tengo una anécdota sobre esto y es que la primera vez que yo vine al Líbano estando grandecita, cuando tenía como 8 años, fue en el 2003, nos quedamos los primeros días en casa de mi abuela mientras nos mudábamos a lo que iba a ser en aquel entonces, nuestra casa aquí en el Líbano. La casa de mi abuela era una casa vieja, bastante tradicional, con barro y piedra. Y yo me acuerdo que la primera vez que me tocó usar el baño, yo entro y yo quedo en shock cuando veo que tengo que usar ese inodoro que está ahí en el piso. Y eso no es lo peor de todo. Como era una construcción vieja, no tenía una manguerita al lado del inodoro, así que la forma para limpiarte tenías que llenar una jarra plástica que es bastante tradicional de aquí del Líbano, se le llama ybri y se parece a algo así. Y con esa jarrita tenías que tratar como que de alcanzarte ahí para limpiarte. Ok, vamos al punto 11. Los árabes tendemos a hablar demasiado fuerte, tanto que aunque estemos conversando o echando broma o jugando o bromeando siempre vas a pensar que estamos peleando. 12. Y ya me estoy quedando sin dedos. Las señoras mayores tienden a darte besitos cerca de tu boca. Y considerando que tenemos que darnos unos 3 y 4 besos, cada vez que te dan el siguiente es más cerca de tu boca. Literalmente te dan uno aquí, luego aquí, luego pegadito y luego te rozan el labio. Tengo que admitir que mi primer beso me lo dio una viejita a los 8 años de edad y tenía bebis y todo. Número 13. Es muy común en las tiendas conseguir productos fake, copia, réplica. Y si quieres comprar algo realmente original tienes que ir a un mall o a un sitio autorizado porque incluso las medicinas es muy probable que las consigas fake. Número 14. Ay, ya va. 14. El aceite de oliva es el remedio o medicina universal para todo. Te van a intentar curar casi todo con aceite de oliva. Si tienes dolor de cabeza te van a frotar aceite tibio en la frente. Si tienes dolor de pancita o tienes gases te van a frotar aceite tibio en la pancita. Si tienes un bebé recién nacido y todavía tiene el cordón umbilical le van a poner aceite de oliva con sal para que el cordón umbilical se salga. Si tienes gripe te van a dar una cucharada de aceite de oliva con limón para curarte la flema. ¿Qué quieren que les diga? Número 15. Si estás conversando con alguien y preguntas por una persona que no está presente en la conversación siempre te van a responder, te manda saludos. Aunque literalmente no haya visto a esta persona en bastante tiempo o en meses. Literalmente sería algo como, hi, kifik, kifanmik, ni hafizalme aleike. Y uno se queda como, ¿qué? 16. En los pueblos es bastante común que las personas sepan todo sobre todos y en tiempo real. Literalmente si estás viniendo de viaje al Líbano o quedaste embarazada ya todos sabían antes de que tú te enteraras. ¿Cómo lo hacen? No sé. 17. Ya no vamos a seguir haciendo lo de las manos. 17. Hay bodegas, kiosquitos, tienditas, se llaman bikene. Las consigues en todas partes, literalmente unas al lado de la otra y todas venden exactamente lo mismo. 18. Cuando entras en un sitio, ya sea público, privado, y hay gente ahí dentro, están 5, 10, 100 personas, todos van a voltear al mismo tiempo y se te van a quedar viendo fijamente y sin disimular. Y esto es algo de lo que todavía no me acostumbro, pero es bastante común de aquí. 19. La mayoría de las personas tienden a ser bastante materialistas y esto se debe a una cultura que se creó aquí de que las personas pudientes o de clase social alta o que tienen dinero. No sé qué término le puedo dar a esto. Son más respetables o más respetadas. Entonces las personas que no están en esa condición o están un poco más bajo, viven constantemente tratando de probarse frente de los demás o de lucir o de tener lo mismo que ellos y estar como que a la par. Pero aquí entre nos, el valor de las personas no radica en lo que tienen o lo que poseen, ni lo que hacen, ni lo que trabajan, ni el carro que usan, ni la ropa que visten. Eso simplemente son cosas materiales, pero es bastante común de aquí. De hecho, la mayoría siempre quiere lo que el otro ya tiene. 20. Y esto es algo que me gusta mucho de aquí, que en los momentos de adversidad, tragedias, accidentes, problemas, siempre va a haber alguien ayudándote. De hecho, todos al mismo tiempo se apoyan y, por ejemplo, si estás en la calle y te accidentaste en el carro, literalmente va a salir gente de la nada y se van a quedar ahí contigo, te van a apoyar desinteresadamente, buscan cómo resolverte. Eso es algo muy bonito de aquí. Esto no sucede, discúlpenme que lo diga, esto no sucede en Venezuela. Siempre vivía con el miedo constante de quedarme accidentada en el carro porque ya todos sabemos qué pasa si te quedas accidentado en Venezuela. 21. En los pueblos es bastante común tener parentesco con casi todo el mundo. Siempre llegan presentándome a alguien como que, ay mira, este es tu primo segundo de parte, el tío del abuelo, el vecino del primo, el hermano de tu tatarabuela. 22. Entre paisanos, aunque no tengamos parentesco, nos llamamos primo o prima, si es contemporáneo contigo y si es mayor que tu edad se le dice tío o tía. 23 y último. Las personas aquí en el Líbano acostumbran, aunque vivan en el extranjero, construir su casa o su villa grande aquí en el Líbano, aunque no pretendan vivir en ella a largo plazo. Yo creo que quizás con la intención de que cuando se jubilen o envejezcan, vuelvan al Líbano, a su núcleo familiar, a cuidar a sus nietos. Les voy a dejar un bonus. Número 24. Es bastante común que se te atraviesen en la calle manadas de chivas o de vacas. Es un gran motivo por el que siempre llego tarde a todas partes. ¿Por qué llegaste tarde? Pues no me lo vas a creer. Bueno chicos, estas fueron mis 23 curiosidades. No sé si me quedó alguna por ahí pendiente. Si les gustó no olviden hacérmelo saber en los comentarios, darle like a este video y suscribirse a mi canal.